Damos la bienvenida al ingeniero eléctrico Fernando Joffre. Él es el director de desarrollo de negocio de la empresa Potencia Renovables y de Emerald Solar, una empresa dominicana en alianza con el grupo Cisnero. ¿Usted podría explicar los propósitos de las empresas que representa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tiene que ver con la producción de energía, de energías renovables? Sí, sí, muy bien, gracias. Efectivamente, Emerald Solar Energy es una empresa dominicana que ha sido creada como un vehículo de inversión para implementar energías renovables en República Dominicana. Somos propietarios de un proyecto solar de 25 megavatios en su fase inicial que pretendemos duplicar en tamaño a 50 megavatios próximamente. El proyecto de Emerald Solar se encuentra en Canoa, en la provincia de Barahona. Y como inversionistas de este proyecto, efectivamente, como usted dijo, son Potencia Renovables, una empresa canadiense, la empresa propietaria y la mayor empresa, diríamos, propietaria de techos solares en Canadá, con inversiones en Minnesota, Estados Unidos y otros proyectos eólicos y solares en Canadá. Y el otro inversionista es el grupo Cisneros. Los dos grupos tienen una alianza estratégica para desarrollar energías renovables en América Latina y Caribe. Y este proyecto de Canoa es solar, de energía solar. Energía solar. En su primera fase, 25 megavatios, que eso representa aproximadamente unas 35 hectáreas o 600 tareas, entiendo, de paneles solares que alimentarían energía solar, energía limpia, a unos 10 mil hogares dominicanos en su primera fase. Eso 25 megavatios. Y después, cuando sea a 50, subirá a 20 mil. Sí, bueno, sube a 50 megavatios, lo que equivaldría a unos 20 mil hogares dominicanos de energía renovables, limpias. Tiene una, entre las grandes ventajas, naturalmente, como energía solar, es una reducción en dióxido de carbono. Claro. Y en los costos para el consumidor también. En los costos para el consumidor, definitivamente. Porque nosotros, en esta inversión, se firmó un contrato con el gobierno dominicano. En realidad, este es uno de los 11 proyectos que la administración de don Danilo Medina ha promovido a través de CDEE para la incorporación de energías renovables en República Dominicana para poder alcanzar a una meta de 25% de la energía en el país. ¿Y cuáles son los obstáculos que ustedes han encontrado? Porque tengo entendido que el proyecto se dio el primer picazo y ya, se paralizó. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente. Lo que pasó es que en febrero aproximadamente tuvimos un acercamiento con los ayuntamientos, con el Ayuntamiento de Vicente Noble, y ellos nos dieron la más cordial bienvenida. Estaban muy entusiasmados con el proyecto por todas las oportunidades que esto trae a la comunidad. oportunidades de empleos, toda una serie de actividades que nosotros tenemos con nuestra política de responsabilidad social, etc. Y bueno, basado en esa confianza, tuvimos el picazo inicial, el evento de inauguración, a la que fuimos honrados con la presencia del señor presidente de la República, como también de las máximas autoridades del sector eléctrico. Ese evento fue el 6 de marzo. Y bueno, pasado el evento, cuando ya necesitábamos seguir con el último permiso de construcción, que está basado en un pago de un arbitrio municipal, bueno, ahí se entorpecieron las conversaciones y las expectativas iniciales del Ayuntamiento de Vicente Noble era que les paguemos 300 mil dólares de arbitrio municipal. ¿Pero de entrada o por cuántos años? Bueno, ese es un pago, un pago inicial. De derecho de uso de suelo, de eso. Y es importante recalcar eso porque creo que ahí es donde entra, diríamos, el conflicto de posiciones, porque los arbitrios municipales entiendo que están divididos en dos componentes. El primer componente que es por uso de suelos, que normalmente lo determina el ayuntamiento, y el otro componente que es el componente por derecho de construcción, que de acuerdo al marco legal está establecido por el Ministerio de Obras Públicas y el monto que establece obras públicas se lo paga al municipio. Entonces, el municipio en este caso quiso cobrarnos un arbitrio municipal por ambos. El primer componente al 5% del valor del terreno, que si bien no está claramente establecido en la ley, pero lo aceptamos porque entendemos que sí es facultad del municipio de determinar esto. Pero claro, ese monto arrojaba un valor de aproximadamente 18 mil dólares. Entonces, de cómo llegamos a 300 mil, era que ahí presentaban un componente por construcción y decían, bueno, nosotros ajustamos más o menos al 2.5% del valor de la construcción, etcétera, etcétera, y llegaban a los 300 mil. Ahí era donde nosotros entramos en el conflicto porque nosotros dijimos, bueno, debemos respetar el marco legal basado en un decreto supremo y ese decreto supremo que está sustentado por la ley en el que Obras Públicas determina y claramente está establecido la fórmula de cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros dijimos, esto podría representar una doble tasación porque igual en Obras Públicas por el mismo concepto seremos tasados también. Y bueno, de todas maneras, basada en la fórmula que establece la ley, Obras Públicas determina un monto de aproximadamente 5 mil dólares para aplicarle a este proyecto. De forma que nosotros, desde un principio, lo que veíamos según el marco legal, más o menos 18 mil dólares si tomamos el criterio aplicado por el municipio, Marlos, 5 mil, estábamos en unos 23, 25 mil dólares, basado en que esto todavía es una estimación porque quienes tienen la palabra final son las autoridades. Entonces, habíamos ofrecido y presupuestado un pago de 30 mil dólares. Fue sorpresa nuestra que vinieron con 300 mil dólares con una fórmula que no está especificada. O sea, le pusieron un cerito más. Sí. Un cerito. Bueno, y para sorpresa, hubieron varias reuniones. Hubieron varias reuniones en las que participaba de manera muy activa su asesor, que es el representante de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, Fedodín, y quien era él el que prácticamente liderizaba la postura de ellos. Y bueno, cuando les decíamos, bueno, envíenos esto por escrito, no había el deseo y rehusaban enviarnos este requerimiento de 300 mil dólares por escrito, sino todo era dentro de una reunión. Tenemos un acta de la reunión, entonces, de esa manera es que se establece este monto o por lo menos nosotros tenemos establecido este monto. Bueno, y entonces, ¿en qué está el proyecto en este momento? Bueno, debido a... Porque está paralizado mientras se... pero hay un recurso legal, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo se va a resolver el problema? Sí, efectivamente, mire, el proyecto por instrucción de... ¿Cuánto es la inversión proyectada para esta primera etapa de los 25 megavatios? 40 millones de dólares aproximadamente. 40 millones. Sí, en la primera etapa, con la segunda etapa se duplicaría la inversión. Nosotros, en este momento, por instrucción del alcalde y del síndico de Canoa, hemos recibido cartas de ambos en el que se instruye que se paralicen las obras en tanto no paguemos este arbitrio. O sea, no es que ustedes la paralizaron, es que ellos lo paralizan. Sí, es una instrucción que ellos... ¿Y en qué fase está usted? Estamos iniciando la construcción. En realidad... ¿Ya llegaron equipos y todo? Los equipos no todavía, porque desde marzo hasta ahora... Estaban en la infraestructura física, digamos la ingeniería civil estaba. Se hizo todos los trabajos de hidrología, topografía, se limpió todo el terreno, toda la... En este momento se está iniciando el trabajo de mallado, perimetral, etcétera, etcétera. En realidad nosotros ya tenemos una inversión acumulada entre estudios, adquisiciones, compromisos y pagos iniciales a contratistas y proveedores de más de 5 millones de dólares. La inversión total será de 40 millones. Y como le digo, frente a esa situación y pese a que lamentablemente las negociaciones no estaban en buenos términos, no había un progreso importante, entonces tuvimos que recurrir a la justicia. Hemos iniciado un proceso de contencioso administrativo y medidas cautelares contra el ayuntamiento de Vicente Noble y de esa manera es que en la corte, allá en Barahona, se vieron forzados, me imagino, a presentar por escrito su requerimiento, que para sorpresa nuestra, lo que inicialmente era 300 mil dólares de manera unilateral y sin mayor explicación... Lo que ustedes protestaban, ¿se lo bajaron a cuánto? A 200 mil. ¿Perdón? ¿Se lo bajaron a 200 mil? No, en realidad lo duplicaron a 600 mil. 600 mil dólares. Sí. Los 300 mil, Juan, ustedes iniciaron el recurso, en vez de bajarle y hacerle una oferta, se lo duplicaron. En realidad, sí, hubo algunas reuniones en las que expresaron su deseo de bajar, e inclusive entiendo que en algún momento ellos estaban con la disposición de bajar a 200 mil. Sin embargo, como hemos iniciado este proceso, que en realidad era lo único que, por los plazos, además de los actos administrativos que existen, etcétera, bueno, yo no soy abogado, pero entonces sí teníamos que iniciar esto, que pese a no ser nuestra preferencia, que nosotros queríamos naturalmente que todas las negociaciones fluyan. Pero, bueno, como hemos iniciado el proceso y ellos se vieron obligados a presentar toda su documentación de descargo, me imagino, y su posición, ahí es donde presentan un arbitrio de 600 mil dólares, que lo duplicaron. El primer monto ya nos parecía exorbitante y sin respaldo legal, por lo tanto el segundo es aún más. Bueno, pues hay que esperar que ese tribunal contencioso contenga esos ímpetus de recaudatorio del ayuntamiento y que le den paso a este proyecto que va a beneficiar a esa comunidad y a todo el país. Es una inversión importante y es un proyecto de energía limpia que hay que estimular e incentivar. Claro que sí. Muchas gracias a Fernando Joffre, quien es de nacionalidad originalmente boliviano, ¿verdad? Boliviano, sí. Y vive, ha trabajado durante muchos años en Canadá y Estados Unidos. Sí, yo he estado en Canadá, bueno, me pasé muy, he estado viajando bastante, estuve, viví en Argentina, Perú, Canadá, estuve tres, me pasé tres años en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, en Abu Dhabi. Siempre en energía. Sí, siempre en la energía, 25 años en el sector eléctrico. Porque usted es ingeniero eléctrico. Sí, ingeniero eléctrico con una maestría en administración de empresas y bueno, con 25 años trabajando en el sector eléctrico. Bueno, pues le deseamos muchos éxitos aquí en la República Dominicana y que pronto podamos ver que estemos avanzando. ¿En cuánto tiempo terminará ese proyecto cuando se abra? Bueno, está establecido que si no sufrimos mayores contratiempos tendríamos que estar arrancando con el, con nuestras primeras electrones en el mercado dominicano en marzo, abril del próximo año. Del próximo año. Sí. Pues muchas gracias, Geoffrey, por la compañía de esta mañana y a todas y todos ustedes también. Nos vemos mañana miércoles aquí en 1 más 1 a partir de las 6 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!